Hoy voy a ir en un vuelo Sí, me voy a ir en vuelo uno Mira Oye tú Sí, ¿qué quieres? ¿Este es vuelo uno? Sí Me paga bien Guau, guau, guau Guau Vamos a dejar acá Voy a hablarle al capitán Hola capitán ¿Viste es el que va a manejar hoy? No lo quiero hablar con usted Porque usted Quiero que no va a manejar bien Bueno pues chicos, ahora los vamos Ahora vamos a ir Todos siéntense en sus asientos Ya vamos a despejar Ok, yo ya me siento en mi asiento Y ya vamos a despejar Ok chicos, ya hemos despejado Quiero ir a la ventana ¿Quieren ver? Mira, ya hemos despejado Ahora me toca sentarme Porque no quiero que me regañen Ahí se pote Está mi herencia Comida Voy a necesitar Poco de esto Poco de esto Y poco de esto Para comer Algo pasó con el motor Con la ala Todos atentos Que no Que vamos a caer Pónganse los cinturones Poco de esto Up, 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 up Cayo al avión Pero lo bueno es que había una aldea Y Ahí habían aldeanos Acá había uno Y me ofreció armadura Pero ya tenía Y me dio una espada Y había granja Y me enseñaban con Y necesitaba Atalear árbol Para dinero Y así que estaba Ataleando un poco de árbol Hasta que veía Un poco de cosas tiradas Allá Y fui rápido a verlas Y las agarré Todo Y había Aldeanos Y Y Y Así que me fui rápido a buscar el aeropuerto. Me salió un anuncio. Con un golpe lo maté. Aldeano, cuidado que te matas araña. Vamos, que la maté. Cuídate, aldeano. Ok. Ahora voy a hacer el emulti-water. Pero no lo puedo hacer, por eso soy nube. Ok, ok, gracias. Miren el avión. ¡Es un avión al diano! ¡Pájate! ¡Te amigote! ¡No, es tuyo! Yo lo armé. Espera, si es un avión. Ok, ya vuelvo. Está bueno en su casa. Ok, ok. Vamos a abrir esto. Ahora. Ahora. Así lo vemos más rápido. A donde sea. Ay, ahí ya no funciona. Ay, ahí ya no funciona. Tom, 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 tom. Ahora el pan punte. Me quedo trabado. Acá termino el video. Bye. den like si les ha gustado el video porque no tengo nadie que le da likes a mi video por favor den like y suscríbete gracias por ver el video bye bye